Lo preveíamos, 50 puntos en aquella, pero esta viene más liviana, 16 puntos en el orden del día, más dos que agregamos recién en la labor deliberativa. No tenemos en esta oportunidad acta de sesiones, vamos a hacer homenajes en conmemoración del 1 de mayo, Día del Trabajador, y el 2 de mayo también, en el hundimiento del área general Belgrano. En el decreto de presidencia tenemos el correspondiente al aumento del 15% que ha otorgado el Departamento Ejecutivo, también hacemos lo propio con el personal del HCD. Luego tenemos toma de conocimiento de un solo expediente, que es con respecto a la conformación de comisiones internas. A partir de ahí ya entramos en los proyectos presentados, que son 5 en el orden del día, luego agregamos dos más. Todo esto ya ha sido publicado por cada uno de los bloques. Hay un proyecto de ordenanza que va a quedar en comisión, pidiendo el bloque Cambiemos, nuevamente la creación del Comité Fiscalizador de Agua Potable y de Cloacas. El mismo bloque ha presentado un pedido de destino de personal en calle Castellano, entre Labardén y Zani, para acondicionar desagües domiciliarios. Esa está en comisiones de estudio. Seguramente se pedirá el tratamiento sobre tablas. Lo mismo que el del Frente Renovador, que tiene que ver con una comunicación al fin de instrumentar financiación para conexiones y redes domiciliarias de gas. Esto ha traído muchas consultas aquí, dado que en el día de mañana, si Dios quiere, si esta vez la lluvia de buen tiempo nos acompaña, vamos a estar inaugurando en Juan José Paso la red domiciliaria de gas, de gas natural. Lo mismo que se ha hecho en la localidad de Francisco Madero. Y se está haciendo realmente muy oneroso encarar por parte de los vecinos, por los costos propios que tiene la instalación y también porque Enargas, a través del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, ha aumentado la tarifa de conexión, que salía algo de ciento y pico, doscientos pesos, está en tres mil y pico. Así que los costos realmente son elevadísimos y, bueno, el Intendente Zurro está trabajando ya desde hace tiempo en esto, y esto sumará al proyecto del Frente Renovador. También del bloque Cambiemos hay una situación que ha tomado estado público con presencia de gatos en el hospital local. Han presentado un proyecto de comunicación, se encuentra en la Comisión de Salud y seguramente se va a tratar esta noche sobre tabla. Y el proyecto que se agregó también es un pedido del Frente Renovador para que todos los concejales puedan tener acceso al sistema RAFAM, se denomina el sistema administrativo de la municipalidad. Con lo cual te adelanto porque lo acabo de resolver, ya vamos a encarar directamente en el día de mañana o pasado esto, la instalación de una computadora aquí en el ámbito del HCD, que no sabemos bien dónde la vamos a poner porque el lugar es poco, para que los señores concejales tengan la posibilidad exclusiva de consultar el sistema RAFAM, justamente ahora que estamos en el periodo de la rendición de cuentas donde piden mucha información sobre toda la rendición de cuentas del año pasado. Así que ya la computadora la tenemos porque vamos a destinar una de toda la compra que hicimos a fin del año pasado y hablé con el técnico de aquí de la municipalidad para que, si no es mañana pasado, que instale el sistema RAFAM para consulta de los señores concejales. Creo que vamos a ir a la terraza a consultar. Les prestamos un pedacito de nuestra mesa. O bueno, también ese rincón, el rincóncito. El rincón de los periodistas. Bueno, luego pasamos a dictámenes de comisiones. Hay muchos dictámenes por unanimidad y otros expedientes de dos dictámenes. De legislación general tenemos el proyecto de bloque Cambiemos, que es una ordenanza regulando publicidad de actividades oficiales. Ahí tenemos dos dictámenes. El punto ocho es un informe sobre el edificio destinado a la comisaría de la mujer y la familia. Está todo el expediente completo y un solo dictamen. El punto nueve se juntan dos expedientes que tienen que ver con la situación hídrica en Pehuajó y en la región, que son pedidos de informe a gobernación y a diferentes ámbitos de la provincia que en su mayoría no han sido contestados. Se han unificado los expedientes y ha salido un dictamen por unanimidad, reiterando toda esta información. El punto diez es un proyecto de resolución de Cambiemos también, reprudiando la represión del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Hay dos dictámenes sobre este punto. Hay una ordenanza que designa nombre de calle sin denominación. Es bastante voluminoso que estamos dando solución a un montón de calles de Pehuajó que no tenían nominación y ya se deja establecido para cuando se haga la apertura en lo que se denomina el predio de la Peña, o sea, con el nombre definitivo. También a los pasajes del barrio Fonavi 1, que no tenían nombre, también se le impone nombre, con personas que han vivido en ese barrio y no relacionados con el Club Defensores. Que fue presentado en la sesión anterior. Exactamente. Bueno, ha sido tratado en comisión y se aprueba por unanimidad, con un solo dictamen. Bien. Y el último de legislación, tenemos al Intendente Municipal en un contrato de donación a favor de la Suprema Corte que también tiene un solo dictamen. Seguridad y Tránsito, hay un solo dictamen, es una comunicación solicitando al DEM un espacio por cuadra para estacionar vehículos para discapacitados motrices. Las comisiones de Seguridad y Tránsito y Legislación, hay dos dictámenes en un proyecto de comunicación de Cambiemos, que es referente a implementación de acciones en materia de seguridad vial. La voy terminando. Luego Hacienda tiene dos expedientes, que los dos están con un solo dictamen. Gestión en el marco del Fondo de Infraestructura Municipal del año 2017. Esto tiene que ver con todas las obras que ya fueron anunciadas, que por ley le corresponden a Pehuajó, que también hubo en la sesión anterior algún concejal que hizo referencia a esto. Y el último es la Cooperativa Obrera, que es un reconocimiento de deuda del año 2015, que también es un solo dictamen. Se agrega, fuera del orden del día, dos proyectos. Uno de Cambiemos, es una comunicación, declarando de interés legislativo el Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil. Está en las condiciones de legislación general y derechos humanos, y se va a tratar sobre tabla. Y el último punto, el 18, es un proyecto de resolución del Frente para la Victoria, Partido Justicialista, repudiando el ataque a la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, el 21 de abril del 2017. Este expediente se encuentra en Comisión de Legislación General, y también se va a pedir en sesión el tratamiento sobre tabla. Estos son todos los puntos que tenemos hasta el momento, no creo que se incorpore nada más. Y como verás, es una sesión mucho más corta que la anterior. Y bastante tranquila, salvo algún punto que me da la sensación de que vamos a sobrevolar la nación. Sí, algo se va a discutir, porque este es un parlamento latinoamericano. Entonces, tenemos que hablar de otras cosas que nos suceden, no solamente en Pehuajó. Eso te iba a decir. Esos son los puntos por ahí que más se debaten. Seguramente. ¿No? Seguramente, y está bien que así sea, siempre que sea en el marco del respeto. Siempre que sea en el marco del respeto. Bueno, estaremos presentes como siempre en una nueva sesión, más breve, no por eso con menos contenido, transmitiendo en vivo como siempre. Muy bien, los esperamos y muchísimas gracias. Bueno, y reserven el lugarcito ahí que nosotros les prestamos. El rinconcito, bueno, por ahí es compartido. Sí, sí, ahí con Jorge, con Iván, le prestamos el lugar. No hay problema. Gracias, Andrea. Muchísimas gracias, que tengas buen día. Adiós, gracias. Lo de Venezuela es discutible. Tiene dos dictámenes. Hay quienes repudian lo que pasa en Venezuela y quienes van a decir que no. No.